¡Cantad! 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 ¡Que rollo chavos de Ticot México! ¡Esto es Raven! ¡Ahí les traemos otros videos! ¿Qué es? Nada, nada. ¿Qué rollo chavos? Nada, nada, está bien, está bien. ¿Qué onda chavos de Ticot México? Estamos recordando ya. Ravens está querido cagar conmigo. No lo voy a dejar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí es Kill Confirm! ¡Qué mamá! No, no, no es Kill Confirm, es Baja Confirm. ¡Nos hemos adelantado! ¡Nos hemos adelantado! ¡En mi tierra! ¡Esta mamá es Kill Confirm! ¡Baja confirmada! ¡Cálmate gringo! ¡Cálmate gringo! ¡Ah, resulta que las menonitas son Estados Unidos todos! ¡Qué puta huevo! ¡Son a la mierda maricón! ¡Por eso hacen que eco! ¡Vaya hijo puta! ¡Bucha tu diadema! ¡Estoy escuchado dos veces! ¿Qué diadema va? ¡Ah! La tienes activada en... ...en... ...en el Xbox wey! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí! ¡Coño! ¡Ay, cabrón! ¡Tengo hambre! ¡Uy, verga! ¡Y esos grandes chamaco! ¡Me quiero! ¡Es un asco wey! ¡Hablo mucho de mis bracerias! ¡Estaba viendo lo que dicen! ¡Tienes razón te entretienen! ¡Soy a las mamás! ¿Qué dicen? ¡Para pa 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 pa! ¡Oye! ¡Deja mi canción wey! ¡Yo la estoy trayendo! ¡Para pa 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 pa! ¡El machiloco quiere bailar! ¡El machiloco quiere bailar! ¡Hadaaaan! ¡Oye! ¡Qué feo! Están preguntando si están haciendo la live stream. Sí. ¿Qué eso te voy a decir? Están preguntando si están haciendo la live stream. ¡Pa pa 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 pa! ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡No! ¡No me fui! Lo que pasa es que... ...muteo. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡No! No es live stream. ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Maricón! Me... Es que me... Ya sabes cómo va a quitar el otro día. Me ha quedado loco, hija. Cayo muerto No, que nada perdiendo, wey Mateo muerto Se cayo de esa madre Mateo muerto, puta la madre Ni que estuvieras con a zombis Yiii Ay 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 Como te quiero Como me duele mamon Cabrón no me puedo cantar bien Porque si no me meten como Ah huevo, solo fue por eso Yo pensé que te habían equivocado, amigo, perdón No, es que No, él no se confunde, wey Solo se protege del copyright Ay cabrón, no hablemos de De nunca confundirse Ayyyy, me hicieron buka Que no podemos perder, chavo, no podemos perder Hazme, ande, bro, con un poquito, wey Me viste que agarraron dos placas Y las convirtió en dos placas doradas Atención, relámpago enemigo al camino Ay, placas doradas No, papá, no cualquier tipo de placa Placas doradas Puta de chuburna Perdón Uy, que le acaba de dar una pista a la panda Yucasteca Toda la hija puta que ni siquiera la escuchaba Y tú por tu mamá ya lo sabes Ya lo dijiste, maricón Ya lo dijiste, si se escuchó Un patito apretado Un patito apretado A los chavos de Montecristo Y luego Para que le suban la caché cabrón Un patito apretado Un patito apretado Un patito apretado Si no te dije Una vez un suscriptor me estaba hablando No mames, tepi Tepi, tepi, tepi Estaba bajando Estaba subiendo Estaba subiendo el coche con tu novia Yo te vi, yo te vi Yo te vi, yo te vi Yo te vi llorando Y te vi, te vi Te vi, te vi Te vi llorando Con los ojos de maricón Y la cara de puñada Yo te vi Yo te vi También fue de copyright cabrón No entiendes todavía Ahora están berrián Que nada chavos de tu TSM Es tu... Es tu TSM Es tu chingada madre 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 Ya todavía tiene razón lo que están diciendo de ellos wey Agarramos las amarillas Pero no agarramos las pinches rojas Y dejamos que ellos hagan Apuntes wey Apuntes Se apunten puntos Se apunten puntos Se apunten puntos Baja confirmada UAB en camino Ahí están jugados con escopetas Atención Ahí están jugados con escopetas Baja confirmada Hay tres placas en el centro Cominada AGR Ay maricón Hay tres nuevas placas en el centro Ya no Ahora sí Ya no Ya no Ay Ahora sí Ya no Ay Ahora sí Ay Baja confirmada Ay Baja confirmada Ay Raybem Ay 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 O Ay Estoy viendo cataping Vater Ay 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 el Ay El 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 Mat El 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 Bien Baja de pejada Tengo a Hiden de la llamada Ah, no estoy acá Ah, no ¿Quién lo sacó entonces? ¿A quién lo sacaron? Cuidado güey, no se aprenden, no se aprenden No, no, ahí acabo de sacar 2 o 3 banderitas ahí güey Eso es todo, ya lo tengo Atención, tu A.B. enemigo en camino Ahí güey Uy, ah Ay, se está, se está, se está laggeando Se está poniendo duro, se está poniendo duro güey, este es el momento güey Ay, güey Ya no vamos a la cabeza Vamos Estamos perdidos por una güey No güey Bah, no quiero decir nombres, pero parece que si lo que sea nos está empinando No mames Ay, cabrón Oh güey Más y lo que sea Si ves el video nos empinas esta partida, eh Si, si, si Si, si Si, si Si, si 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 Espero que les haya gustado y se hayan divertido En este capítulo de acción Y balazos Ah, ese capítulo de acción y balazos Nos vemos en el próximo, bye